Buenas tardes, aquí desde Aedo, te tengo a pico seco, no te ofrecí más que un enjuague bucal, sonó raro, está por ahí el enjuague bucal que habíamos encontrado hace muchos años, que había quedado en una mochila, se quedó acá y se ve que se cayó de la mochila, pero lo vamos a poner junto con el regalo del amigo, muchas gracias, el regalo del querido martín, gracias martín, es un fenómeno, fíjate en el otro también que son unos chicos que, digo esto también para que vean que yo cumplo, claro porque si no después no te creen, mira vos, que me los quedo yo, un limpiador de trastieras, o de fretboard, fretboard clear, acá y un polish, tenés cuidado porque el otra vez mandan cualquier cosa, bueno pero todos son tipo de lubricantes, por eso si es para la guitarra está todo bien, claro, vamos lubricando guitarra, acá tenés otro, aceite para fretboard, o sea, porque nosotros somos como una especie, viste de castilla postal, claro te van dejando, claro me van dejando cosas, taquiri, no hacen sushi, pero tiene nombre de sushi, totalmente, me van dejando, bueno cuando lo veas a Ricardo, muchas gracias, esto es muy útil, muy útil, gracias, y el coso del cuchillo, la verdad que es una cosa de loco, además tiene, ya que el taller, la forja que tiene, se llame los libres, está bueno, pero la libertad bien vista, seamos libres, no importa nada, muy lindo, es un fenómeno, pero hablando de cosas que salen de la realidad, recién estábamos hablando del manejo de las realidades paralelas con los chicos, que en un momento se pensó que era como peligroso, inculcarles cosas que lo puedan enloquecer, y en realidad creo que lo más interesante es que un chico pueda jugar con ese límite de la locura, para saber dónde está la locura, y que la locura no es lo que te dicen que es, sino lo que vos mismo percibís de las realidades, qué será la realidad aparte, qué pasa si entra con una jirafa disfrazada de bombero en una clase, viste, cómo reaccionan los pibes, hay algunos que tienen ese juego, en la casa mismo, con los padres, y hay otros que no, que la jirafa no es zoológico, claro, por eso, cuando vos tenés tanta estructura, ves la jirafa vestida de bombero y salí corriendo, hay otro que se queda mirando diciendo, bueno, vamos a ver qué hace, como el chiste del oso, que ese no lo tenía, no lo tenía, lo acabo de incorporar, es muy bueno, vos imaginate que la gente está ávida de entender y de saber cómo tocas, cómo te desarrollas, cuáles son tus herramientas para la música, y nosotros estamos hablando de osos y de jirafa, o sea, hay gente que te dice, pero él no le pregunta, por ejemplo, por qué estamos usando Marshall de vuelta, pero no por Marshall, porque es un eterno retorno, y porque es divertido, básicamente porque es divertido, qué sé yo, a través, viendo un video viejo de la prueba de sonido de Vélez del año 93, creo que fue, alguien estaba filmando y yo escucho el sonido de mi guitarra, porque yo estaba tocando, y digo, estaba bien el sonido que tenía en esa época, y ahí volví a usar Fender, ahí te picó, claro, y dije, usaba Fender, y estaba bien, me gustaba, entonces volví al Fender, pero también me pasó hace poco tiempo de, cómo estaba el Marshall, estaba bueno, y ahora últimamente me pasó con el Marshall, cómo estaba el Marshall, y yo no usé tanto tiempo, en el fin de los 70 usaba Marshall, y me encantaba, y entonces, nada, es la posibilidad de volver a reencontrarte con esos sonidos, que en realidad, es la amplificación de lo que uno hace, que no tiene que ver con el equipo, sino con lo que uno hace con el equipo. Recién estabas probando una guitarra relativamente económica, digamos, una Guild, relativamente económica, digo relativamente porque uno habla, dice, guitarra económica, está hablando de mil dólares, no es económica para nada, pero digo, no es una guitarra de esas inalcanzables, ¿no? Claro, claro. Y es la sensación de que, si yo con esto puedo tocar, si fuera mi única guitarra, tocaría con eso, que de hecho me ha pasado, tener una guitarra y decir, con esta guitarra, ya está, lo importante es tener algo para decir, no es el instrumento que usas. En tus shows, que es algo que hemos hablado varias veces, casi mamodo de psicólogo, cambiás de guitarra muy frecuentemente. Sí. Lo que es una decisión, en un punto, polémica, porque vos tenés que asegurarte sonar bien con todo lo que vos pongas adelante, ¿no? Y a veces charlamos de Polo Show y yo te digo, mira, hoy fue la noche de las Stratos. Claro. Hoy fue, ¿no? No, hoy la verdad que la Guild, ¿no? Fue tremendo. O la otra vez que lo tocaste en la arena, la Junior, la Junior, se llevó el show, porque decís, ¡buah! Y cuando vino el hambre, el hambre me dice, ¡Esa Junior, ¿qué tiene Ricardo? Es una cosa de loco, esta está... ¿No? Sí, sí, pasó a ser, en este rato pasó a ser una de mis preferidas. Tremendo, tremendo. Pero digo, es una decisión estética, artística también, pero de diversión también. O sea, es lo que, teniendo la posibilidad de cambiar de guitarra, qué sé yo, tú quedes muchísimos años con Fender Stratocaster. Y estaba bien, los mismos temas que ahora toco con, por ahí, con esta es Paul Junior. Pero con el paso del tiempo, le vas como encontrando el sonido al tema, de acuerdo a la guitarra. Entonces, con esta guitarra me siento más cómodo para tocar este tema. Entonces, cuando viene ese tema, hacemos la lista de temas y yo al lado le pongo la guitarra que voy a usar. Entonces, termina un tema, miro y ya está viniendo la otra que yo ya había elegido para eso. Puede pasar que no sea esa y que sea otra y que funcione igual, pero es algo que tiene que ver con una cuestión interna, ¿no? No tiene que ver con lo que pasa afuera. Sino la comodidad y la seguridad que a mí me da agarrar determinado instrumento en cada momento. Pero ves que son decisiones internas que también tienen un impacto en lo artístico. Te digo porque el que está del otro lado mirando, por ejemplo, vos haces en la parte del set, haces algo medio íntimo donde te sentás vos y empezás a hacer algo semiacústico, amplificado, ¿no? Casi clean, semi-clean. Sí. Claro, y ahí no podría ir otra cosa que una holo o de las que estás usando vos, una 335 o una Gretsch o algo por el estilo. O sea, es como que la guitarra te pide eso. Sí, pero también me pasó que en España no la llevé y eso sucedió con una Fender Stratocaster. Entonces, es en el momento decir, si me dan a elegir, elijo esta. Y si las circunstancias son otras, toco con lo que hay. Me ha pasado, o sea, de ir a un lugar y... ¿Qué guitarra? No, ¿qué hay? Decime la guitarra. ¿Traes una guitarra? No, no, decime qué hay. El otro día con la Renga. No llevé equipo, no llevé guitarra, no llevé nada. El Chizo me prestó una guitarra que él ya tenía. ¿Cómo fue el ida y vuelta? Hermoso. ¿No te da como una cuestión de picardía, de decir, esto lo podemos hacer? Es jugar con amigos, qué sé yo, con personas que uno quiere. Porque me pasa con los Renga, yo los quiero. O sea, son familia, siempre se los digo porque atravesamos un montón de discos juntos, vivencia, viajamos. Cuando fuimos a mezclar a lo de Borner allá en Los Ángeles, viajamos, estuvimos 15 días o más juntos y cuando te das cuenta que no tenés que tener ningún tipo de postura ni nada porque todo fluye. O sea, es lo que pasa con las personas que elegís. Y entonces, tocar con ellos y ellos tocar con nosotros fue como algo de ganas. O sea, no pasa por otro lado que eso, de ganas. O sea, después todo lo que pasó, bueno, El Quilombo, La Renga en Capital. Sí, pero digamos, es generar, creo que es generar un hito. Creo que quedó una marca, ¿no? De la ida y de la vuelta, de un ejemplo de colaboración, de fraternidad. O sea, que se está dando mucho ahora con el tema del featuring, ¿viste? Está mucha gente colaborando con mucha gente, ¿no? Es que si no, nos perdemos como humanos. Si no, nos fijamos que por ahí al otro le podés facilitar alguna cosa o el otro puede ayudarte a vos. Entonces, me parece que es eso, ¿viste? O sea, algo de lo que hablábamos hace un rato, un poco exagerado eso, pero en mi barrio, que es acá a 25 cuadras de donde estamos ahora, alguien se quedaba con el auto y estábamos en la esquina y salíamos a empujarlo. ¿Qué te pasó? No se me arranca, dale, vamos. Puy, empujábamos. Da por una investigación, ¿no? El irrefrenable deseo del hombre de empujar el auto del que se le paró, ¿no? Y sí, pero, qué sé yo, es un acto solidario, pero tiene que ver con el opuesto a la alienación. O sea, si vos entrás en una situación pantallil, te perdés la vida. Que es un poco lo que pasaba en esa época. Hoy creo que paso por una esquina y veo a cuatro pibes mirando un celular. Lo cual no está mal, pero me parece que hay cosas que suceden mientras esta irrealidad que tenés acá está sucediendo y hay una realidad que está pasando por tu cara, ¿viste? Vamos a ser distintos. O sea, los que vengan van a ser distintos a nosotros, vamos a ser diferentes. Sí, sí, siempre vamos a ser diferentes, pero hay un punto que no hay que perder, que es la relación humana. O sea, tocarle el timbre a un amigo, ¿viste? Y no mandarle un WhatsApp. Recién hace, hace un rato, bueno, más allá de... El que ve las notas, o las charlas que tenemos, en realidad sabe que el tema de equipamiento siempre se toca de un lado... Porque ven las notas, saben que siempre tengo la misma remera. Siempre tengo la misma remera, está muy bien, está muy bien eso, parece una misma nota. La alabo, ¿eh? La alabo. Parece la misma nota, pero es con continuista, ¿viste? Claro, viene y te dice, mirá, me tienes puesta la remera con el oso. Mirá que te tienes puesta la remera con el oso. El oso, justo. Hablando del oso, qué oso. Bueno, el tema, ¿ves? De el equipamiento, un poquito la cuestión de la fiebre del oficinista, ¿no? Y el otro día alguien decía en un reportaje también que me pareció muy interesante, si me acordé el nombre lo diría, el tipo que es el asadero. Y el tipo que va al asado, al asado, y lo que se guarda de toda una situación interesante es la anécdota inservible, que él la necesita para contar en el asado. Y ponía esta persona el ejemplo de El Padrino, donde aparece siempre una naranja, siempre hay una escena de peligro o de muerte. Es una persona que hablaba de cine, la voy a poner aquí abajo porque me pareció muy interesante la charla, pero digo, esa cuestión de, ¿viste que está el tipo que lo que quiere saber del equipamiento es si las válvulas están puestas al revés, al derecho, cómo las ponés, cómo las ajustás, pero vos no estabas usando, a mí me llegan preguntas, pero tal, no usaba tal equipamiento, claro, el flaco se lo compró, lo tiene ahí. Ese es el problema, ¿viste? Ese es el problema. El problema es pensar que es la flecha, ¿no? Y no el indio, como dicen. Hoy es esto, mañana es otra cosa, ¿qué es eso? Hay tantas cosas para probar, tantas cosas para probar. Mirá qué lindo el libro, Chami. Que volvió a casa. Vuelve a casa. Después del tiempo, el libro, es hermoso, a mí me encantó cómo quedó. Ya va a ser. Pero bueno, ahí tenés el ejemplo también de un acercamiento a un equipo. Si este equipo, a mí me lo hubiera dado poner, no sé, alguien para restaurar, que tiene un solo equipo. Sí. ¿Sí? Entonces vos lo restaurás pensando que el tipo tiene que usarlo para todo. Entonces, le vas a poner un parlante que sirva para todo, le vas a querer maximizar el clean, vas a querer, no sé, ponerle luz de efecto, es una decisión de diseño. Vos tenés muchos equipos de los cuales disfrutás encima bastante seguido, o sea, no tenés equipo que quede mucho tiempo sin prender. Claro. Entonces, este equipo tenía que ser diferente. O sea, tiene que tener el alma del champ y tiene que ser un vibrochamp. Claro. Clásico, lo más clásico posible. Y la restauración se laburó para ese lado. Claro. O sea, ¿no? Y eso es un poco el tema del equipamiento. Sí, sí. La versatilidad, en este caso, no está en el equipo. No, poneme un push-pull, así yo tengo, y haceme el send-return, así le pongo un delay. No, un vibrochamp. Sí. No, yo entiendo que tiene un solo equipo. No, está muy bien. Yo he tenido durante mucho tiempo un solo equipo, que era un decode de 50 watts. Ahí restablecimos un decode. Sí, lo vi. ¿Viste qué lindo? Me encanta. Y usaba ese equipo con la posibilidad de haber conseguido cuatro parlantes Lea de 12 en su momento. Y yo era feliz con ese equipo. Claro. Y una vez alguien me dijo, yo es que es el sonido de cartón que tiene eso. Y le digo, y lo que pasa es que no tengo otra cosa. Y ese sonido de cartón, la verdad, me gusta. Claro. ¿Qué es eso? Vos sabés que es también definido. Después vino en todas otras cosas, pero en ese momento era mi equipo, te di, yo estaba feliz con eso. Me lo quedo el sonido de cartón, ¿eh? Porque vos sabés que esta es una muy buena descripción del sonido corneta que tienen los equipos. Porque venían con este particularmente parlante de 6,9, no eran redondos. Claro, eran ovalados, claro. Eran ovalados de auto. Eran parlantes de auto. Y en realidad el equipo este, la idea era ponerlo exactamente como está, de fábrica. Los potenciómetros, si hay que cambiarlo, no. Se desarman, se restauran. Se limpia la pista. Y si hace ruido, hace ruido, flaco. Y, qué sé yo. Hace, listo. No vas a andar moviéndolo con otro acá. Yo tenía una obsesión por el, digamos, vamos a cambiar el potenciómetro. Y he arruinado muchas cosas con eso. Y he arruinado el sonido de mi guitarra preferida, que yo no me di cuenta. Pero en un momento dije, ¿qué pasaría si mi guitarra, de toda la vida que tengo, de los 17 años, le vuelvo a poner los potenciómetros originales? Entonces, como puedo hacerlo, conseguí un circuito del mismo año de la guitarra. Se lo puse y la guitarra volvió a respirar. Vos decís, pero le cambié este potenciómetro nada más. Sí, pero volvió a respirar. ¿Será eso? Y por ahí sí. Qué sé yo. Hay una cuestión. Nosotros laburamos de esto. O sea, nosotros damos respuestas técnicas a ese tipo de eventos que vos decís. Es como el tipo que trata de evitar, trata de explicar muchas veces los eventos paranormales. Viste que viene un ovni, ¿no? Viste, viene un ovni, baja, el tipo te recita el Martín Fierro, un tipo verde de 3 metros, se vuelve a subir y se va. Y después te aparece en Canal 9 un tipo que te explica que esos son los gases de la atmósfera, que generan erupción y la gente piensa que ve eso. Exacto. Si yo te quiero explicar lo de los potenciómetros, explicándote la resistencia, explicándote todo, soy el tipo que te está explicando el ovni. Sí, yo creo que sí, pero es lo mismo que, volvemos al origen de que no, pero entonces, ¿por qué el filtro del coso? Entonces, el original, no sé qué, sí, está bien, ponele que el original hace que vos te hayas familiarizado con un sonido que te gusta. Y quizás cuando sugerís un cambio, esa familiaridad por un rato se pierde y después se acomoda. También, vos tenés un showman, el blonde que usás bastante seguido, que se habían roto los capacitores, ¿te acordás? Los capacitores de la fuente. Sí. Que yo te cambié tres, ¿sí? Y te avisé, mirá, uno está roto totalmente, los otros dos están en camino a romperse. Cuando llegaste a la sala me dijiste, no, no, suena muy duro. Claro. Ponerle los otros dos. Y te dije, mirá que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y vos dijiste, disfrutémoslo mientras dure. Exacto. Es que si no, por lo que va a pasar, si yo, por ahí, no estoy. No sé yo. Pero no se puede. Vamos con el ahora un rato, ¿viste? Viste, no se puede reparar la electrónica como si estuvieras reparando un ascensor. Y es otra sensibilidad, ¿viste? Vos te subís a la ascensor, apretabas el botón y te llevó hasta donde ibas. Cuando enchufás un equipo, te produce un placer. O sea, te lleva a algún lugar. Y sucede y no sucede, ¿viste? Es emocional, o sea, esto es emocional, lo otro es técnico. ¿Sucede o no sucede? Viste, donde enchufás y decís, uh, vos recién enchufaste al Marshall y dijiste, esto está bien. Qué sé yo, yo enchufé al Marshall y me fui a un club en Pergamino, ¿entendés? Fui a ver una banda local, que eran los más grosos, y el tecladista tenía un Farfisa con un equipo Farfisa. Claro. Y el equipo Farfisa está buenísimo. Buenísimo está. Es como el Horner, o sea, son equipos que tienen una calidad de construcción hermosa y tienen una dulzura. que el sonido te queda en tu relación de memoria-corazón, ¿viste? Y con el tiempo, cuando volvés a encontrar, porque este equipo seguramente viene un poco de ahí. Este que está ahora, claro, sí. El Marshall es como familia de estos. Sí, 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 es un equipo que tiene un diseño más bien europeo. Exacto. Más que inglés, o sea, me refiero. Sí, sí, sí. Es más italiano. Sí, o alemán, italiano, claro. Porque era un equipo, es un Marshall Artiste, que es el de 71, que está hecho para Horner. Por eso digo, ahí está. Entonces, por eso vos, esto que vos me estás diciendo... Y lo sufres y me fui ahí. Ahí va, ¿ves? Porque emocionalmente me fui a ese lugar y donde escuché esa rever hermosa que tenía ese equipo, con ese sonido que me quedó para siempre. Ahí va, mirá, vos te fuiste. Sí. Yo te puedo explicar técnicamente por qué. Es un equipo que desde la serie Bruce Breaker es poco profundo, entonces no tiene grave, es medioso. Y además no tiene seguidor catódico, que es esta posición de la válvula de los Marshall. Sí, que lo que hace es adaptar impedancia. Esto, ese equipo no lo tiene porque no lo necesita. Claro. Y respira diferente. Se va mucho para el lado alemán, mucho para el lado italiano. Mucho. Sí, 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 notablemente. ¿Viste? Ahora que lo decís, es como que, bueno, te cierran esas... Pero oye, o sea, hay razones, pero digo, vos podés explicar, le dejo explicar la sábana santa de Turín. O sea, estás explicando científicamente algo que sucede y que genera más de lo que... Es mucho más que lo técnico para mí, de haberme transportado... Esto fue en el año 71, 72, lo que te estoy contando, el tipo tocando el teclado. Y este equipo es 71. Por eso, ahí, mirá vos. Y volver a obras, ¿qué pasó? ¿Volver a obras? Bien, bien, hermoso. Volver a obras es como... Emocionalmente muy fuerte, porque me subí al escenario, era como que habíamos tocado la semana pasada. Fue muy familiar, fue todo. La estructura del lugar, caminar casi, cierro los ojos y puedo andar por obras, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Entrar al camarín, por más reforma que le hayan hecho, era el camarín cuando presentamos llegando los monos con sumo. Con un pedazo de Durlock nuevo, pero lo otro, el alma, la esencia, todo lo que ha quedado impregnado en esas paredes, está ahí. Es increíble, hay que creer o reventar. Pero viste que estamos en esto, hoy el tema es ese, es cómo tratar de explicar científicamente lo que nos sucede, pero muchas veces no se puede. Lo emocional es, no se puede llegar al punto de la intelectualización porque no hay palabras. Y cómo puede entrar sumo, que era una banda específicamente contra mainstream, o sea, era como, fue, era una banda mainstream a contrapelo, una cosa muy rara. ¿Cómo entrar a obras, no? Del primer paso adentro de la raya sabiendo que te vas a tocar vos, no vas a venir a ver a nadie. ¿Qué sé yo? Primero había poca gente. Lo que lo hace más lindo. Claro, primero, no llenamos obras nunca. Creo que fueron dos mil y pico de personas, que es un montón. Es un montón, claro. Un montón, pero viste, todo el mito generado alrededor de Sumo, y Sumo nunca fue de alta convocatoria, ni de haber vendido, de llegando a los monos se vendieron cinco mil discos, ¿entendés? Y, qué sé yo, y por eso la cantidad de gente que fue a verlo, claro. O sea, un montón en relación a los discos que se vendieron, pero es, no sé, no hay muchas explicaciones. Era ir a un lugar a tocar y si hay gente viene y si no hay gente era ir a tocar, qué sé yo. Es algo que tiene, que traspasa todo. También volvemos a eso, la parte emocional. Pero en general, digamos, Sumo se movía en lugares más chicos. Claro, en la última época nos movimos un poco más por los festivales que ya proliferaban. Los festivales estadios, sí. Y eso, pero tocamos en bares hasta la última vez. Bares, ¿eh? Bares, bares, ¿no? Sí, sí, en alguna disco, tocamos en Pinar de Rocha, ponerle acá enfrente. Claro. Y tocábamos, qué sé yo, íbamos a Casilda, ponerle, o a Grito de Alcorta, y tocábamos en un boliche zonal. ¿Tiene un lugar que se llama Grito de Alcorta? Sí, señor. Esto no es para faltar respecto a la gente que vive en Grito de Alcorta. No, al contrario. No, pero no sabía, mirá, porque... Sí, sí, sí. Yo conocí un dicho con eso, pero no viene al caso. El dicho, el Grito de Alcorta. No, Grito de Alcorta, lo que recuerdo, porque obviamente salíamos a caminar porque no nos conocía nadie, que había un gran pintor que pintaba muchas cosas y por eso también me quedó el nombre del lugar y todo lo que se manifestaba como... de la idiosincrasia del lugar con este pintor. Había un montón de cosas. Entrabas a un bar y había una pintura de algo. y en una calle veías cosas, manifestaciones artísticas. Me llamó la atención. Viste, cuando uno sale a caminar a lugares así, sale como de cacería, ¿no? Y salís ávido, en realidad. Es una avidez decir, ¿dónde estoy? Sensible, ¿no? Entrás a mirar todo mucho. Es que te llevas mucho. Yo me acuerdo del hotel hasta los diferentes pisos que había en... que las habitaciones eran muy llamativos porque evidentemente lo fueron haciendo como en partes y entonces eran diferentes, como se llaman, baldosas con distintos motivos. Claro, era... Me desacuerdo, o sea, te lo estoy contando y terminaba una serie de baldosas 3 metros cuadrados de baldosas, listo, y ahora arranca otro motivo que está a años luz de ese. Las anécdotas son de las que las trabajan, ¿no? Como estaba hablando hace un rato. Te quedan... De los lugares todavía tengo mucho registro. Hay gente que no tiene... está blindada a ese tipo de cosas. Se lo quiere, más que yo. Está blindada a ese tipo de trabajo de conserje de un albergue transitorio. ¿Entendés? ¿Y te pasó algo? No, no, no te puede no pasar más. O sea, ahí es un lugar... ¿Y algo pasa? Ahí es el lugar donde tienen que pasar cosas. O sea, te tienen que suceder cosas. Sí, qué sé, por lo menos un... Un albergue... Algo tiene... Alguna... La jirafa. Algo. El oso, la jirafa con el oso. La jirafa con el oso este que tiene la... La tabla de... Comedia. ¿No, hubo... ¿De qué le está? Claro. Tengo otra remera, perdón. No, esa no es. Esa es la del... Eh... Eso es... Star Wars. Claro. Estábamos de viaje con mi mujer. Esto me hiciste acordar. Che, mira, podemos parar en tres lugares. No sé, bueno... No sé cuáles eran los lugares, eran en España. Tal lugar, tal lugar. O Despeñaperro. Le digo nada. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. No cabe otra posibilidad que ir a Despeñaperro, ¿no? Porque decís... Acá tiene... Algo tiene que pasar. Algo pasó, claro. Algo pasó. Algo pasó y algo, digamos, por algo el nombre, como el grito de Alcorta. ¿Entendés? De por qué los lugares terminan siendo... ¿Viste? Lo característico es algún hecho que haya pasado muy puntual y muy... Que es el que le da el nombre a... Hay un pelu que se llama Peligro, ¿no? ¿Cuál? Un pelu que se llama Peligro. Se llama El Pueblo, sí. Ah. Creo que este de acá de... Eso yo no sé si sería. Y la última reflexión. Bueno, 50 watts, estábamos hablando. ¿Cómo pasamos de Despeñaperro a los watts? No tiene nada que ver. No, está bien. 50 watts, ¿no? Sí. Estamos hablando, bueno, problemas de cuestión de equipos en zona segura, no segura, tratar de que no tengan tantos problemas. La diferencia entre 50 y 100. Vos que los usás, digamos, a pleno, no... No vos tenés un equipo de 100 con máster, porque estamos la misma. No, 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 claro. ¿Para qué? ¿Qué diferencia tenés? Bueno, hay algo de plenitud que tiene el 100, que yo creo que tiene que ver con el avance de la sordera. Entonces uno empieza a escuchar menos y a sentir más. Entonces, como escucho menos y siento más, el volumen hace que yo sienta en que el cuerpo está vibrando y el volumen está bien. Porque yo veo que cuando pruebo un equipo, mi asistente o se pone los auriculares o se tapa los oídos mientras yo estoy adelante del parlante tocando así. Y eso habla de una baja sensible. Pero lo que provoca el equipo de 100 es algo físico. No es algo que tenga que ver con el oído, sino con algo que sucede en el movimiento de energía que provoca un equipo que tiene eso. Tiene más poder, tiene más presión. El equipo de 50 está buenísimo. Me encanta porque llegas más rápido a esa calentura que buscas a veces en el sonido de la guitarra. Pero el de 100 te da como esa cosa confortable de sentir en el físico. Sí, por lo menos de lo que yo puedo ver, el tamaño de la nota del de 100 es más grande. No estamos hablando del volumen, ¿eh? No, 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 es que es eso. El tamaño de la nota va en relación a lo vibratorio, a lo físico. O sea, no tiene que ver con el oído, por eso te digo, es físico. Es lo que le pasa a Diego con el Ampey de 300. Claro, el señor El Condor. El señor El Condor se para delante del equipo y toca una nota y le viene al cuerpo y yo me di cuenta que eso le genera un placer, que le importe un carajo todo lo que pasó. Yo me acuerdo un Flores que habíamos ido a ajustar en los equipos, el VIA, el tuyo, no sé qué, y también los de Diego, y estábamos ahí y yo estaba con el equipo dado vuelta, el JMP de 100, dado vuelta con el potenciómetro en el VIA y Diego estaba con el oído al lado de la caja, Ampey, ¡tum, tum, 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 tum! ¡Ay, ay, ay! Y yo no podía más de volumen. Sí, sí, pero cuando ya eso no te genera una molestia, sino que te da placer, ahí es donde pegaste esa vueltita que, te digo, puede ser que... Sí, escucho bien, pero escucho menos. Escucho bien porque presto atención. Leo los labios. También, también, ya me ha pasado. Desde la época del sumo. La audiometría me taparon los labios y dije... ¿Pero qué te hace la audiometría? Un tipo que habla, ¿no? Claro, porque te dice, aguja, y voy a decir, mochila, vamos a ponerle. Entonces, cuando hace así, te acabó. Porque el tipo sabe, o sea, no es la primera audiometría que hace en su vida, sabe que los que van ahí van a tratar de zafar, de que le digas, che, perdiste el 40% de la audición. Entonces, como saben todos los trucos, se tapan la boca y te... Te hace 20. Bueno. Te arruinan. Yo qué sé, ¿no? Una tarde acá en Villa Sarmiento. En el barrio, claro, totalmente. Bueno.